Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lerna en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo la clase número 24 de este curso de Microsoft Word. En esta oportunidad vamos a ver de qué manera podemos insertar en un documento notas al pie. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas en tus redes sociales, entre tus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Si no te has suscrito al canal de Lerna en Capacitaciones, dale clic en este momento al botón de suscribirse y luego clic en la campanita para que el sistema te avise cada vez que suba un nuevo video. Y además, como siempre, te pido que por favor me dejes un comentario diciéndome qué te pareció la clase. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a trabajar con este documento con el que ya trabajé en la clase pasada. Si no lo tienes, puedes descargarlo. El enlace está en la parte de la descripción del video. ¿Qué cosa es una nota al pie en un documento? Las notas al pie hacen referencia a una parte del documento y nos permite añadir un texto referencial. ¿Qué significa? Que por ejemplo, yo aquí, para el título, voy a poner una nota al pie que indique que este texto fue extraído de la página de monografías.com. Luego acá voy a poner una nota al pie para este subtítulo que diga el marco conceptual ha sido realizado con la colaboración de un veloz equipo humano conformado por y doy los nombres. Esa nota al pie va a generar un número en el lugar donde yo coloque la nota y este detalle de la referencia va a aparecer al final de la página. ¿De acuerdo? Van a irse numerando 1, 2, 3, según la referencia que sea. Bien, vamos a ver de qué manera hacemos esto. Voy a hacer clic primero al final del título del documento, luego me voy aquí a referencias y enseguida hago clic en el botón que dice insertar nota al pie que está en el grupo notas al pie. Le hago un clic y aquí fíjate ha aparecido un espacio en donde tú puedes generar la nota al pie. Y aquí ha aparecido el número 1. Bien, voy a seleccionar aquí este texto, lo voy a copiar, podrías también digitarlo de frente, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar sin ningún formato, o sea, copia solamente el texto. Ahí está. Entonces tengo acá ya mi nota al pie que hace referencia al número 1 que se encuentra en el título del documento. Voy a repetir el proceso. Por eso, acá voy a generar otra nota, voy a ponerla aquí. En realidad podrías ponerla también a la mitad del párrafo, donde tú quieras, puedes poner la nota al pie. Voy a ponerla aquí y aquí vamos a insertar nota al pie, pero antes voy a copiar el texto para no tener que volver a subir. Le doy control C, hago clic aquí y enseguida insertar nota al pie. Y ahí aparece el número 2. Voy a pegar el texto utilizando la última opción de la barra que es sin ningún formato. Y ahí está. Tenemos el número 2 al pie de esta hoja, donde está la referencia al número 2. Bien, voy a eliminar los cuadros de texto que me sirvieron como ayuda para hacer estos pies. Ya no me sirven, así que los voy a eliminar. Y fíjate, acá la nota aparece al final de la página porque el número está en esta página. Pero, ¿qué pasa si yo cambio de lugar la referencia? Fíjate, acá el número 2 también aparece su referencia aquí al final. Pero si yo me llevo este título o este subtítulo a la siguiente página, le voy a dar control Enter. Fíjate, en la página 2, donde estaba anteriormente, ya no aparece la nota al pie. La nota al pie va a estar siempre donde esté el número. O sea, si el número está aquí en esta página, la nota al pie va a aparecer al final de esa página. Y si yo coloco otra nota al pie, por ejemplo, aquí, y le doy a insertar nota al pie, va a aparecer un número 3, que va a ser referencia a esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las notas al pie, que son bastante flexibles en cuanto a su ubicación. Y las puedes poner en el lugar del documento en donde las necesites. Bien, si te pareció interesante este tutorial, por favor no olvides darle like, no olvides compartirlo. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, para que siempre estés al tanto de todas nuestras publicaciones y todas nuestras transmisiones en vivo. Y también, por favor, al final déjame un comentario diciéndome qué te pareció esta clase. Sin más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.